Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy, 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 muy bien. Que estés teniendo un día bien, bien padre, bien bonito, lleno de, ya sabes, buena vibra, de buenos momentos y sobre todo ganas de echar el chisme conmigo porque este es otro de esos videos en donde hablamos sobre cosas que nos gustan, como lo es la ropita. Y si es que tus vibras andaban medio bajas y vienes a compartir este rato conmigo, muchas gracias primero por darle click a este video, por darme la confianza de que yo voy a subir esas vibras que andan medio bajas y voy a tomar esta bolsita y la voy a llenar de mis buenas vibras personales que están muy depuradas y muy limpias y te las voy a mandar a ti para que tu día vaya estando desde ahorita muchísimo mejor. Oye, pues, ¿qué te cuento? Otro video de ropa. ¡Qué emoción! Estoy muy emocionada. Y sí, como viste por el título del video y como te acabo de mencionar, este es un video de ropa, pero no cualquiera, de Lobito, que es este vendedor de Shopee que ya probamos anteriormente. Tengo un video, si no lo has visto, vételo a checar, te lo dejo aquí en la i, en donde vimos nuestras primeras impresiones y checamos la calidad, vimos si valía la pena porque, pues, bueno, por el precio, por supuesto que vale la pena. De una vez te adelanto, te doy el spoiler. Y pues, en realidad, Lobito siendo una buena marca de ropa y Shopee, una de nuestras plataformas ya preferidas por la facilidad de compra y también, pues, ha sido una muy buena experiencia hasta el momento para todos. Y déjame decirte que este paquete que estás viendo aquí llegó súper rápido, como en una semana, siete días exactamente. Solamente, y esa fue mi culpa porque pedí dos órdenes en lugar de una, todo lo que iba a obtener. Me llegó un paquete primero y el otro, pues, todavía no. Pero de todos modos, tú lo vas a ver todo en un video, no te preocupes. ¿Quieres ver algo espectacular? Lobito es una marca súper buena, balanceada, lo que es calidad-precio. Y es más, yo creo que es más barato de lo que debería. Es muy buena la calidad. Pero bueno, en sí, nosotros mismos comprobamos eso en el video anterior. Pero no me había fijado y creo que no expresé lo suficiente. Lo que son los precios en sí de la ropa que están súper bien. Y constantemente tienen ofertas y también ofertas relámpago. Y como si fuera poco, tenemos cupón de descuento. Y es un muy buen descuento, te voy a dejar aquí toda la información porque todavía no la tengo. Pero tenemos este código de descuento con esta cantidad. Y es muy importante que en cuanto veas el video, si es que quieres ocuparlo, pues lo ocupes enseguida. O al menos esa es mi recomendación porque caduca para que así no se te pase y que de verdad aproveches este descuento. Porque de por sí la ropa es económica, con el descuento mucho más. Y además llega súper rápido. Entonces, ¿qué más podemos pedir? Hoy hay dos cosas que te quiero decir. La primera es que voy a poner los precios porque sentí que estaban ridículamente económicos. Porque ahorita están de oferta. Entonces, agregando el cupón que tenemos tú y yo, pues va a ser mucho más barato. O sea, va a estar de locura. Pero pues si tú lo ves cuando ya no está en oferta, de todos modos está tachado el precio en gris. Eso es lo que sería normalmente. Y aún así es barato. Y hablando del cupón, se me olvidó mencionarte que en el primer video de Lobito hice un tutorial de cómo aplicarlo. Porque no es al final de la compra, es directamente en la pestaña de mis cupones. Si tú no sabes cómo hacerlo, por allá te dejé el tutorial. Y ya, seguimos con el video. Pero ya me voy a callar. Voy a empezar a abrir este paquete del cual estoy muy emocionada. Como te digo, tú vas a ver dos clips. Pero pues conmigo pasarán un par de días seguramente. Desde ya estoy viendo un estampado que me emociona un montón. Esta es una camisa, pero en color naranja. Esta no sé qué tan grande sea. Creo que sí me va a quedar. Si no, de todos modos yo planeo usar esta camisa abierta. Con un top también colorido por debajo. Puede ser que sea, no sé, en color verde o en rosa, amarillo, depende. Uy, me gusta. Lo bueno de esto es de que la tela está súper fresca. Y la verdad es que sí necesitaba algo que fuera un poquito más ventilado. Porque pues ya se viene la temporada. Y aunque a mí me gusta más la ropa de abrigo, pues sí, se necesita. Y poder respirar en sí. Pero bueno, ya no me esperé. Me la probé y sí me quedó. Pero de todos modos, como te digo, yo planeaba usarla así abierta. Para que pueda vestir en capas. Pero aún así poder vivir sin sudar. Ok, este me parece que es un vestido. En el video anterior pedí dos vestidos, me parece. Y creo que, si no mal recuerdo, nada más en esta ocasión pedí uno. ¡Ah, no! ¡No es vestido! Y de hecho también es de un material que no se siente como que asfixiante. Sí se siente fresco. ¡Ay, me encanta! Y yo tengo cuellos de tortuga, pues en básico, que si blanco, negro. También tengo un color lila. Pero me parecía interesante que tuviera una con un estampado. Pero no fue cualquier estampado. Este ha sido uno que me ha atraído mucho últimamente. Se llama, si no me equivoco, Gangnam. Y este me recuerda mucho al trajecito de Emily en París. Uno que usa en la primera temporada. Que es un abrigo y también un short, me parece. Y usa con una boña roja. Usar algo rojo con este cuello de tortuga me gustaría. Pero todavía no sé qué me voy a poner. Pero en sí me gustó mucho. Se ve que estira. Y hablando del tamaño, me parece que está perfecto. Me va a quedar. Esta ha sido una de mis piezas favoritas del lobito. Yo creo que de toda la vida me encantó. Este es una chamarra, me parece. Pero en sí es más como una camisa. Sí, y se nota por el material. Uy, nada más que no me había dado cuenta que es corta. Eso sí. Sus broches son así de... Como de presión. Y se ve algo así. Pero pues al parecer sí me quedó. ¡Qué emoción! Y me gustó mucho, eh. Creo que lo venden como si fuera chamarra en la publicación. Pero aún así por la forma de la prenda. Podría usarse en capas. Esto nada más así abierto. Por si es que está siendo solamente un poquito de fresco, no demasiado. Las mangas están bonitas y tienen un buen largo. E igual que los anteriores, no veo problemas con las costuras para nada. Y yo creo que lo voy a utilizar muchísimo. Es de ese tipo de prendas que no necesitas pensar mucho en un outfit. Ya simplemente poniéndotelo, arma el outfit. Le da el estilo, el toque que hacía falta. Y entonces sí, me gustó muchísimo. Este es un pantalón. La vez pasada no tuvimos mucha suerte con esto de los pantalones. Pero este es un mayón. Por eso me animé a pedirlo. Y pues sí, parece que... Ay, me encantó la tela, el estampado y el color. Pero en sí no es mayón, mayón. Porque la pierna es un poquito acampanada. Y este, aunque la tela es brillosa y normalmente a mí no me gusta que sea así, es muy fresca y se siente bien. Además de que, como te digo, la tela está un poco fría. Eso yo creo que es bueno. Y también en cuestión de costuras, la parte de abajo se ve en perfectas condiciones. No veo algún error. Este también me gustó, pero pues es de probarse. Y por último, en este paquete está algo lila. ¡Yay! Creo que también es una camisa. Y seguramente ha de ser muy parecido tanto el corte y el tamaño y todo que como la primera. Pero esta es en color limpegusta. Y no estoy muy segura si son limpegusta. No, de hecho no. Tienen algo de similitud, pero no, la tela no es igual. Esta la encuentro todavía un poquito más fresca que la anterior. Por lo que has visto que he comentado, es algo muy importante para mí, aunque ahorita esté nublada. Pero es que casi no tenía ropa fresca. Pero pues todo perfecto. Esta creo que hasta me queda un poquito mejor que la de cuadros. Todavía me queda más amplia. Hay un detalle a mencionar súper random. Es de que normalmente cuando pides ropa por internet, llegas súper arrogada. Y esta casi no. Si me gustó mucho el color, ni se diga, es mi color. Me encanta. Es una muy buena pieza de ropa para poder complementar los outfits. Y de hecho, esta camisa la iba a pedir desde el primer pedido del primer video. Pero no me había animado, había escogido otras cosas. Y la verdad me alegro que ella me haya decidido ahora sí de pedirla. La verdad es que me gustó muchísimo. Es uno de esos básicos, entre comillas. Que aunque no es de un color neutro, seguramente voy a poder sacarle muchísimo provecho. Entonces sí la recomiendo. Pero bueno, vamos a seguir con los otros clips. Un par de días para mí, unos segundos para ti. Y exactamente dos días después, aquí estamos. Me di cuenta que fue aquí en México cuando se separaron los paquetes. Pero pues aquí ya están juntos conmigo. Bueno, la otra ropa ya está a la vez. Pero continuemos. Con cuidado, con cuidado, con cuidado. Ok. Primero, creo que este sí es un vestido. En esta ocasión pedí dos. Este es de la misma silueta de dos vestidos que ya tengo. Pero es que me gusta mucho. Lo bueno de este es que es negro. Entonces es un básico. ¡Ay, me encanta! Solo que este, el escote lo tiene un poquito más alto que los otros que tengo. Y aquí en las manitas está un poco abombado. Aquí en la pierna tiene una abertura. Y la tela es buena. Se siente fresca también. Y yo creo y espero que sea uno de esos vestidos que te favorece muchísimo. Porque no tiene cierre y eso quiere decir que la tela tiene que estirar un poquito. Y ahorita viendo, sí estira. Entonces espero que se amolde a mí y a mi cuerpo. Haciéndolo así se transparenta un poco. Ya te comentaré yo o te agregué señales de que sí transparenta o no. Pero a simple vista puedo decirte que me gustó mucho. Se siente de muy buena calidad. De hecho la tela pesa. También se siente al tacto bien. Además de que el diseño está bien pensado. Y pues también la forma espero que sea favorecedora. Porque como te dije, al ser un negro va a ser un básico. Y me va a servir muchísimo. Este siguiente es un pantalón también. Que igual del mismo material a mi parecer es un mallón. Y sí es igual que el pasado. Que el café solamente que este es en blanco y negro de cuadros. Ya que es mallón no creo usarlo como pantalón de tiro alto. Yo creo que lo voy a usar con algo más bien largo. Pero me gusta mucho también. La calidad es muy parecida. Lo bueno de esto es que el resorte es ancho. Entonces seguramente se va a adaptar bien. Los mismos comentarios que en el anterior. La tela también es fresca, respirable. Y el otro yo me lo probé. Entonces sé que tampoco transparenta la tela. Eso es bueno. Y de una vez para que los comentarios sean muy parecidos. Y estemos en la misma página. Te voy a mostrar este de aquí. Es el mismo mallón. Pero en esta ocasión en color verde. No es exactamente como al anterior el estampado. Y pues igual este es un mallón. Lo que sí es de que no es exactamente la misma tela. Siento que este sí es más pantalón. Se siente con un poquito más de forma. Y también tengo la ligera sospecha que este es más corto que los mallones anteriores. Creo que sí. De hecho se nota aquí en los pies. Qué bueno porque la verdad es que sí me quedó algo largo. Y tendría que ocupar botas o tacones. Y pues la verdad es que no es mi ideal. Me gusta usar a mí mucho tenis. Creo que de los tres, no sé, me lo tendría que haber puesto. Es de mis favoritos. Además de que el color verde está súper bonito. Ah, y tengo que comentarte algo. Como te pudiste dar cuenta, salvo el vestido negro que viste. Ninguna de las piezas que pedí son básicas. Son más como statement pieces. Prendas que se podrán complementar con los básicos que yo tengo. Porque según yo era lo que más necesitaba o más bien lo que más quería yo a la hora de experimentar con mi ropa. Porque sí, los básicos son más fáciles de conseguir. Pero pues teniendo este tipo de prendas podemos hacer las combinaciones para poder crear los outfits. Ah, no, también la camisa lila. Creo que podría contar como un básico. Pero en definitiva he estado muy contenta con mis elecciones hasta ahora. La siguiente prenda que te voy a mostrar también es un vestido. Uy, esta la corté con el... No. Me vas a decir, ¿por qué te pusiste triste? Pues porque reutilicemos estas bolsas. Uy, ok. Este se ve más corto. Eso sí. Pero este tipo de vestidos me gusta usarlo con medias. Pero por aquello del calor a lo mejor lo usaré en otoño o invierno. Este estampado me gusta también mucho que se llama... Ay, este sí no me acuerdo. En español creo que se le llama pata de gallo. O al menos en donde yo vivo. Y de este estampado tengo una bolsa y calcetines. Y puede ser que tenga la combinación. Y esta, a diferencia de otros que tengo, el corte es recto. Acerca de la tela de este vestido es gruesa. Pero también es respirable. Y pues me gustó mucho lo que fue la manga. Esto que es abombadito. Ah, pero ahorita que me acuerdo sí me di cuenta que venía corto el vestido. Pero aún así decidí pedirlo porque algunas veces podemos utilizar los vestidos como blusas. Y la idea de traer una blusa así me gustó muchísimo porque la forma de arriba siento que es muy favorecedora. Porque al ser el escote cuadrado siento que se ve bonito. Y también que la manga sea más larguita me llamó mucho la atención porque la mayoría de los vestidos que son de esta forma trae como la manga a tres cuartos. No sé si la llama así, creo que sí. O tres cuartos es aquí. O bueno, manga corta. Y por último, este me tiene un poquito nerviosa porque es talla única. Eso de las tallas únicas es como de pensarse. Pero en el video anterior de Lobito también pedí un chaleco que era de talla única. Y ese en particular me decidí a pedirlo porque ya vi a la reseña de una chica más o menos como de mi talla. Y decía que le había quedado bien, un poquito corto. Bien, bonito. Y ese chaleco lo he usado varias veces. Y este, aunque no tenía reseña, vi que le quedaba suelto a la modelo y pensé que podría ser que me quedara bien. Ay, pues este da igual. A lo mejor si eres una talla S o XS te podrá quedar grande, pero pues a mí va a quedar justo. Además de que estira el aparte de abajo y me gustó. Aunque sí, igual me va a quedar un poquito más corto. O no sé, depende. Creo que no. Yo la del torso más largo del mundo. No, creo que no. A lo mejor sí me queda normal. Ah, y hablando de la tela, es como un tejido. Pero pues ya sabes, estos de los que son industrial no es tejido a mano. Tela de suetercito te puede abrigar, pero pues no tanto porque al final de cuentas es un chaleco. No hay rastros de descosimiento de ningún tipo. Creo que ya, ahora sí, sería todo. Fueron 10 piezas, 5 y 5 en 10 diferentes para que no me cansara. Para que pudiera procesar la información. Espero que te haya gustado mucho el video. Ya sabes, recuerda usar el código de descuento, aprovecharlo si es que quieres. Y pues muchas gracias por todo. Coméntame por favor aquí abajo cuál fue tu prenda favorita también, con qué lo combinarías. Pues yo muy valiente pedí cosas vistosas. Que tú dices, ¿eso dónde lo compraste? Pero vamos a ver después, a la hora de armar los outfits, qué tan valiente estoy. Y pues ya, te quiero muchísimo. Muchas gracias por todo, por compartir, por suscribirte. Por dejarme estar otro día contigo, por acompañarme. La verdad es que siento aquí tu compañía. Y espero que también tú sientas la mía. Espero que nos hayamos disfrutado muchísimo. Y yo ya me voy, pero no sin antes recordarte que te puedes suscribir picándole al botoncito rojo que está aquí abajo en donde dice suscribirse. Y también pícale la campanita que está a un lado para que te notifique cuando suba el siguiente video. Y si YouTube no quiere notificarte, de todos modos, tú y yo sabemos que tenemos una cita aquí todas las semanas con un nuevo video. Ay, y ya creo que ya no tengo nada más que decir que te quiero mucho, obviamente. Ya lo sabes. Bye. Te quiero mucho. Bye. Ay, los carros. Bye.